este fruto se pueden hacer varias cosas yo hice helado pero también sirve para comidas agridulces para hacer una salsa en la ensalada y bueno es muy útil la verdad yo le encontré mucho sentido esta planta está muy buena bueno ahora me va regalando sus frutos que pronto cuando empiecen a madurar les voy a mostrar y voy a hacer algún tipo de preparado también vamos a pasar por este lado en el cual tenemos otras cosas algunas de las cosas que les quería mostrar era tenemos esta guayaba está rotulada como guayaba paraguaya ya me dijo un amigo un amigo paraguayo que es la de pulpa amarilla la cual nunca probé he probado varias guayabas y las tropicales probado la de pulpa de color salmón que la que tenemos acá de otros lugares y la propia de nuestra huerta y también pulpa blanca he probado varias veces me falta esta la pulpa amarilla el año pasado yo cometí un error con esto hice un preparado orgánico y quemé las hojas porque habían venido hormigas lo había llenado de hongos y bueno a las hojas hice un preparado orgánico pero se ve que lo hice mal y quemé todas las hojas quedó pelado enseguida llegó maté la planta bueno la cosa que no después empezó a rebrotar con hojas nuevas ya no voy a preparar ningún tipo de preparado nada con esto no la voy a tocar va a quedar así y va muy sana bueno acá tenemos este que me regaló josé luís hace unos días un aratico otro fruto nativa que nunca probé pero que dicen que exquisita que es pariente la chirimoya porque la conocida es la chirimoya y la guanábana también es conocida para interés está bueno ahora esto voy a ver dónde la pongo pero lo voy a encontrar un lugar porque esta es una fruta también nativa increíble bueno acá están dando los últimos chile copi estos que vienen de méxico de puebla ya los últimos ahora viene el frío esto o se muere o pierde todas las hojas vamos a ver acá esto lo que quería mostrar que era la última guayaba grande que queda más grande más para para nuestra huerta está grande y este año estoy contento con esta guayaba porque la probé rica por primera vez acá y con buena cantidad de frutos bueno estoy contento con esta fruta ya que es una decisión poner plantas en tierra acá no tengo mucho espacio y poner una planta en tierra tiene que después me costaría mucho sacarla si no me gusta o no o no va y bueno por suerte va todo bien lo que está en tierra vamos a la vuelta y pasar por el otro lado vamos a entrar por acá acá que tenemos acá tenemos el otro 7 capotes este que le mostró recién de la hoja arrugada 2 2 7 capotes este que me trajo josé luís y el otro que les mostré antes el de marco bueno los dos están muy sanos este está grandísimo acá está la chirimoya la cual tiene una hoja grandísima esta vez y un aroma un aroma muy muy distinto todo en la hoja muy linda me encanta la chirimoya esa la voy a tener que pasar a una maceta grande mucho más grande tendré que conseguir un tanque eso de 200 litros para que la planta de más frutos o sea que son frutos grandes no son para macetas pequeñas los frutos grandes la maceta lo que mejor va en frutos son los frutos pequeños pero esta es el fruto grande entonces la vez que ha dado da un fruto y nada más y gracia así que está acotada en la maceta acá está la ciruela natal esta que es una fruta africana está mezclada entre todos los otros frutos puntales y tiene la espinita que les contaba del quebrachillo que son parecidas a estas parecidas no iguales no porque esta tiene la punta dividida en dos y la otra es una sola pero la disposición de la espina es parecida bueno con esto estoy haciendo el experimento de hacer a codo también es una planta que nunca frutificó este niño debería florecer aunque sea nunca frutificó pero estoy haciendo a codo a ver si en dos macetas no se va a alcanzar a ver acá está todo muy pegado pero estoy haciendo por los verdes y por poner plantas por acá que tenemos un agua y esto es otra fruta nativa que nunca probé otro otro tesoro solo las frutas nativas son tesoros para mí son plantas que hasta ahora las que he probado todas las puedo difundir con el ojo cerrado recomendar con el ojo cerrado son muy buenas y esta otra que bueno es un tesoro que a futuro veremos que que depara bueno por acá acá tenemos esto lo tenía como como azufaifo pero no es azufaifo es otra cosa no sé qué es lo tenía como azufaifo pero cuando fui a la casa que de la señora que me invitó a comer de los frutos del azufaifo realmente esto es muy distinto en todo en floración en en hojas las hojas son nada que ver estas son como hojas más gruesitas más carnosas y las otras son delgaditas mangostita no nada que ver veremos qué pasa porque esto florece y no no pasa nada pero tampoco la puedo polinizar con la otra planta porque no no es azufaifo esto y otra cosa acá tenemos un guavijú uno de los guavijú este dado menos frutas pero ya dio suscribir unas frutitas muy bueno después yo voy a contar del guavijú con la otra planta que está en el otro sector que es la que me ha dado frutas acá tenemos esta planta africana la de las púas las púas locas miren lo que es esta púa es como mi dedo y eso que está en macetas de 20 litros así que si estaría en otro lugar más grande yo calculo que la púa sería más grande con esto se hacen agujas de coser en áfrica y se cortan las ramas de este y otros árboles africanos porque muchos espinosos cortan la rama y cortan pedazos de árbol y con eso hacen cercos vivos para que no vayan los bichos de allá que no son bichitos chiquititos en áfrica bueno acá tenemos el maqui que está están descallándosele las hojas el maqui este siempre florece pero no cuaja este necesita de otro me parece por los datos que me han pasado también necesita de otro para polinizar esta es una planta macho necesita de la planta hembra hasta ese llegado ese momento que no consigue una planta hembra no voy a probar un fruto de eso que dicen que es exquisito acá tenemos otro de los arazas que hemos probado el fruto y es exquisito el araza negro está enorme está hermoso esto es una de las frutas que que también esperamos con fe hay plantas que uno como la africana es capaz que tenga que esperar muchos años para probar el fruto para conseguir una planta primero así que para probar un fruto voy a esperar bastante pero el arazada negro por ejemplo esto no tengo que esperar tanto esto no le va a faltar mucho y voy a empezar a regalar las flores acá tenemos algunos experimentos tenemos un azufaifo que nos regaló la señora vamos a ver si rebrota lo saqué no tenía tenía un poco de raíz es difícil a veces sacar plantitas de otros lados no bueno acá tenemos un chal chal o cucu esta es una planta que es cultivada por los guaraní que es muy muy apreciada por sus propiedades medicinales está ahí está rebrotando tenemos dos ahí otro al lado pero no esa todavía no esta más chiquita está rebrotando así que bueno tenemos fe por acá también tomate de árbol por todos lados de la variedad roja que luego voy a cosechar para consumirla bueno vamos a pasar por este lado ahí me tengo a agachar acá tenemos grasada amarillo que este año dio menos porque está tapado con el tomate de árbol y bueno dio menos pero dio lo suficiente como para tener semillitas y probar de nuevo su fruto y hacer un helado hay un fruto que se está resistiendo ahí esto maduró y está ahí en veremos en pausa por acá tenemos un la gromichama esta es una fruta que dicen que es exquisita cada persona que la ha probado o veo reportes de youtube por youtube de otras personas que lo prueban y dicen que es increíble todos la gromichama vamos a ver está muy linda esto también le costó mucho al principio tuvo unos dos años me parecía más muerta que viva y luego empezó ahí de a poquito cada vez con más ganas esa la voy a la cuido como un tesoro esa planta porque hasta que consigo otra gromichama si se hubiera muerto se hubiera complicado bueno por acá tenemos el limón paraguayo el cual está lleno de frutos como verán ya lo estamos consumiendo y además haciendo jugos y guardando en el freezer para el que no sabe cómo conservar bien los cítricos cuando está madurando porque esto si no cosecho o no lo conservo de alguna forma esto se echa a perder luego rápido se madura todo al mismo tiempo cortamos y seguimos y y